En otro tema, el presidente de la Cámara de Diputados calificó como ilegal la convocatoria hecha por la vicepresidente o el vicepresidente de la Comisión Especial para la Ley de Partidos Políticos y acusó a Radamés González y legisladores de su partido de sabotear el conocimiento de este proyecto. Tenemos a Juan Creyes en directo desde el Congreso Nacional con más detalles. Adelante, Juan. Gracias, así es. A medida que pasan los días, se agudizan las diferencias entre danilistas y lionelistas en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley de partidos políticos que se conoce en una comisión especial. Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, tildó como ilegal la convocatoria que hicieran miembros de la comisión encabezada por Radamés González, vocero de los diputados del PRD, en conjunto con Radamés Camacho, Miriam Cabral y Máximo Castro Silverio, vocero del Partido Reformista en esta Cámara Baja. El presidente de la Cámara de Diputados plantea que esto es violatorio a los reglamentos de la Cámara de Diputados y que es el presidente de la comisión, en este caso, Henry Merán, el único que está facultado para convocar dichas reuniones. Sobre este tema, Henry Merán cuestionó la convocatoria hecha por los demás diputados y anunció que ha convocado la comisión especial para el próximo jueves a las 10 de la mañana. El único que tiene facultad para nombrar esa comisión es el presidente de la Cámara de Diputados, de acuerdo a los reglamentos. Y en función de esas facultades, el presidente de esa comisión la representa el diputado Henry Merán. De manera que él no tenía facultad ni autoridad para hacer lo que hizo a través de los medios de comunicación. La comisión ha sido convocada de manera reglamentaria y por la vía institucional para el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Salón Juan Pablo Duarte de esta Cámara de Diputados. En esa reunión proseguiremos trabajando, discutiendo, analizando los proyectos que está apoderada dicha comisión sobre el partido, agrupaciones y movimientos políticos. Mientras continúan los dimes y diretes de diputados de las diferentes corrientes en la Cámara de Diputados, su presidente Rubén Maldonado vaticina que se presentarán dos informes, uno a favor y uno en contra, y que será en el hemiciclo que los legisladores deberán votar. El mismo día que se aprobó el pre-informe, mandó a elaborar el informe, que dicho sea de paso, tiene también un informe disidente por parte del PRM, que no está firmado por él, que no está firmado por él, es del PRM, él se actuó. No sé, ¿dónde está la boicoteada? ¿Dónde está boicoteada? Se boicoteó porque no se pudo hacer una reunión un día. O yo podría decir entonces que las cuatro veces que me solicitaron la proposición de la comisión era para boicotearla. No. El tema preocupa a mujeres legisladoras de varias organizaciones políticas, quienes llamaron al liderazgo político a ponerse de acuerdo para que se apruebe la ley de partidos políticos. Somos una representación de las mujeres de los partidos que le estamos pidiendo al liderazgo nacional que se pongan de acuerdo para aprobar esta importante ley. Porque más allá de las primarias está el tema del tope de gasto, está el tema del acortamiento del tiempo de campaña, está el tiempo de la paridad política de las mujeres que ya no puede esperar más. Se recuerda que la pasada semana la subcomisión votó a favor de que sean los organismos de los partidos que definan el padrón a ser utilizado en las convenciones o primarias internas para escoger los candidatos de sus partidos. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio.